Hola Ángel, muy buenas tardes. El día de hoy te invité, porque para mí es muy importante mandar este mensaje a la ciudadana de Queréndaro y a Michoacán. Quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año 2020. De verdad deseo que todo lo que se proponga se les cumpla y lo principal, que tengan mucha salud y armonía en su familia. Un abrazo, Edgar Barrera. ¡Gracias!